Hola amigos esta semana se larga el concurso por el kit para un detector de metales como el que vieron en el vídeo que en este momento está en la pantalla si bien la condición era que tenía que tener mil likes y no se cumplió pero bueno como ha puesto mucha voluntad estamos más o menos en el 75% de eso así que lo he armado y lo voy a sortear además el canal también ha superado los 10.000 suscriptores y es un número importante y bueno eso también se lo debo a ustedes que me siguen que me preguntan que aceptan el canal y se los agradezco muchísimo muchas gracias a todos por el apoyo así que acaba el sorteo bien otra cosa la última consigna david de león y ángel rodríguez fueron quienes descubrieron al señor spock los voy a tener que poner más grande a los a las incógnitas porque no me las ven tengo que andar dando este pistas no bueno por hoy no va a haber incógnito voy a nombrar a los dos primeros que comenten este vídeo bien vamos con el tema del sorteo el premio bueno como ya les dije es un kit con la electrónica completa de un detector de metales que está en el gabinete que en este momento pueden ver ahora en pantalla tiene tres controles el control del send de encendido y volumen que es el de color rojo y tiene dos controles de frecuencia un macro y un micro y bien también va la bobina de captación de unos 20 centímetros de diámetro que lleva el cable que va enchufado en el gabinete plástico con este conector que pueden ver ahora el equipo se alimenta con dos baterías de 9 volt que no van a estar incluidas en el envío el que lo gane tiene que hacer el soporte con caño de pvc y alguna tapa plástica para pegar la bobina yo lo he montado ahora sobre una una cortadora de pasto vieja fíjense que quedó muy muy lindo si tienen alguna cortadora de pasto quemada porque éstas se queman bastante seguido las bordeadoras ésta así que si tienen alguna de ésta lo pueden la pueden usar que queda muy muy firme y muy bien armadito lo que sí hay un caño metálico que tiene cámbienlo por un caño plástico yo no lo he cambiado ahora porque era solamente para hacer la prueba que ustedes están viendo ahora en pantalla pero ustedes si lo van a hacer definitivo si cámbienlo pónganle un caño plástico porque eso va a aumentar la sensibilidad del aparato es decir al no tener un metal dentro de la misma bobina mejora la performance del equipo bien vamos con otra cosa quienes pueden participar del sorteo todos es internacional el envío es a cargo mío sólo si en el país donde viva el ganador hay algún impuesto de aduanas o portes que haya que pagar en el momento de recibir el paquete bueno será a cargo de quien lo gane no es cierto de quien lo reciba cuando comienza y cuando termina el concurso se inicia hoy el día de la fecha con este vídeo y finaliza el día 7 de mayo del año de este del corriente año no es cierto van a ser dos meses más o menos para inscribirse y para que no haya dudas lo voy a hacer al sorteo por una página especializada en sorteos que se llama glean que es la página que ustedes pueden ver ahora en pantalla bueno como como hay que participar para participar tienen que entrar en el link que está en la descripción y sumar la mayor cantidad de puntos posibles el máximo posible es 140 puntos si se cumplen todos los pasos que están en el link por supuesto los que hayan sumado todos los puntos van a tener más chances que los que hayan omitido algún paso el sorteo es completamente automático el día que se cierra el concurso yo voy a entrar voy a picar sobre un botón que tiene me va a decir el ganador de él mismo bueno cuando ingresen a las direcciones van a encontrar un formulario como éste lo primero que tenemos que hacer es picar en alguna de las opciones que nos da para loguearnos puede ser del correo electrónico puede ser la cuenta de facebook la de instagram bueno todas las que están ahí en este momento está resaltado y están visibles donde tienen que entrar tienen que entrar poner su nick o nombre y el correo electrónico es muy importante que pongan bien el correo electrónico no pongan correo electrónico que no existen porque luego cuando si llegan a salir ganadores yo no voy a poder contactarme con ustedes para enviarles el premio ese correo electrónico justamente es para eso para que yo después me pueda comunicar y ustedes me puedan pasar la dirección de ustedes para yo enviarles el premio una vez que nos hemos logueado vamos a ir al primer ítem que vale 50 puntos y es el de suscribirse al canal no importa si ya están suscriptos piquen lo mismo sobre el botón y luego vuelvan al formulario para los que no están suscriptos ponen suscribir entran a la ruedita de configuración tildar recibir notificaciones y ahora vuelven al formulario y darle continuar una vez que le den continuar van a ver que el primer ítem aparece con una tilde y al costado superior derecho aparecen los 50 puntos que le ha otorgado el suscribirse al canal luego pican el segundo ítem se loguean en twitter se hacen seguidores míos y en la parte superior izquierda van a ir acumular acumulando otra vez los puntos 40 puntos más después retuitean este mismo vídeo otros 40 puntos y así van haciendo todos los pasos hasta el último en caso de que alguno de los pasos no los puedan completar porque bueno porque no tienen cuenta por ejemplo en pinterest o en alguna otra cosa no importa ustedes cuando terminan presionan el lugar donde dice logout se van se desloguean digamos y en su correo electrónico va a aparecer un un correo donde les va a figurar un detalle como el que ven ahora en la pantalla donde están todos los puntos que obtuvieron y los puntos que le faltan también hay una hay un link donde ustedes pueden volver otra vez y completar si le faltan algunos qué otra cosa bueno el día de sorteo voy a entrar a la página activando el botón va a salir el ganador y voy a grabar todo ese proceso para hacerlo lo más transparente posible y luego de contactar con el ganador que tendrá que darme todos los datos para que le pueda mandar las cosas le enviaré su premio bueno eso fue todo por ahora cualquier duda en la caja de comentarios les deseo muchísima suerte a todos y gracias por el apoyo permanente que me dan ustedes con sus ideas con sus comentarios con el seguimiento con compartir los vídeos y todo eso que hacen que el canal vaya creciendo marquen like suscríbase compartan y hasta la semana que viene si dios quiere